El impuesto al rodaje, o sea, es increíble que nosotros tengamos que pagar impuesto por rodar, o sea, ya nos compran y ya nos pagan impuesto por comprar, impuesto por la matrícula tal, pero impuesto por rodar, o sea, el impuesto por respirar te vamos a poner, ¿comprar un antemuel o comprar un autisado en este 2024? Vamos a ver a detalle todos los pros y contras, las ventajas y desventajas de comprar uno u otro en este video, vamos a ver. Amigos, locos por los autos, bienvenidos, gracias por estar como siempre en un video más y estoy aquí con mi amigo, Rolando Reynoso, Manuel Escape, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Amigos, bienvenidos a un programa más, hoy tenemos un programón, ¿es el este man tuvo para such? El programón, el programón, es que es un programón, amigo, es un programón, hoy vamos a hablar acerca de la comparativa. De esa pregunta que todo mundo tiene en la cabeza, ¿qué pasa si me compro un carro nuevo o un usado? ¿Cuál es la mejor opción? Para el mercado cotorial, actualmente, para que después no vayan a comprar como el alcalde, que compra flota de carros chinos y luego no le quieren recibir. Uff, hay que carros para chinos, tada. Aquí va a ser un área completamente, pero antes, vamos con nuestros auspiciados. Cómpralos ya, las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado, las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior, incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen scanners, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Pues compa, vamos con esta comparativa, ¿te parece? Porque, ¿qué sale mejor? ¿Comprar un auto nuevo o no usado? Aquí te vamos a decir los pros y los contras de cada uno de ellos. Empecemos con un auto nuevo. ¿Cuál sería el primer pro que tendría este tipo de vehículo para el consumidor? Primero, en que tiene una tecnología con un sistema avanzado de asistencias. Absolutamente todos estos vehículos modernos ya tienen que su asistente dependiente, que control crucero, que cámara 360, los cargos un poquito más avanzados. Y no solamente eso, ¿no? Porque a la final también viene con la pantalla de moda, viene con el ruido de auto por CarPlay, quizás el ruido de usado de otra época no vas a encontrar eso. Ya viene con cargador inalámbrico para dispositivos móviles, ya viene con cosas con llevadores eléctricos en las cuatro puertas. La novelería es, como siempre he dicho, a los chinitos les sale más práctico, y no solamente a los chinos, en general, les sale más práctico producir tecnología que es seguridad. Y hay un dato también ahí, amigo, que es muy importante. Hay que decir también que algunas marcas, al menos en la actualidad, están poniendo más airbags, al menos para Latinoamérica, eso sí es cierto. Al menos comprar un auto nuevo ahora, sí vas a tener un poquito mejor equipado, como tú dices, en asistencias, en más airbags. Sí, eso sí es cierto, porque en versiones anteriores, si hay para abajo, vas a encontrar hasta algunos amigos de aquí, cuando se vendía hace varios años atrás, hasta con un airbag nada más. Claro, y ahora eso es un scam. Amigo, el tema de garantía. Sí, ese sí me parece. Ya sabemos del drama en que las garantías a veces se cumplen, a veces no se cumplen, pero al menos en papel están las garantías. Al menos hasta los primeros meses que vayas o no a la concesionaria, tienes un respaldo de decir, bueno, ¿sabe qué? Me está sonando tal cosa, por favor, ayúdenme. Y ahí sí, les recomendamos, para no irnos a ahondar mucho en ese tema, hicimos un programón, amigo, de llevarle la garantía, para que lo vean a ver. Y sí, amigo, punto importante, la garantía para mí es uno de los puntos quizás más destacados de comprarme un auto nuevo, ¿por qué? ¿Me compro un auto nuevo por qué? Porque tiene garantía. No solamente en otros, cuando me compro un celular, me compro en la tienda, ¿por qué nuevo? Tengo garantía. Es verdad, es verdad. Menos riesgo de fase también. Sí, eso sí. Bueno, en ciertas marcas ya sabes qué es lo que pasa, hay algunos que te duran mucho tiempo. Es como el tema del embrague. Sí. Señor, el embrague, menos de 20.000 kilómetros, se va en los carros chinos. Esa es la mirada, esa es la mirada, esa es la mirada, esa es la mirada, creo. Sí, ¿no? Ahí lo pone la rejetón, este guampra, no sabe, no tiene que pagar una bicicleta, no sé, se hizo mirada en ese video. Pero es muy importante también conocer el contexto, porque en este caso, pues si tienes un menor riesgo de fase, pues podrías de igual manera ir a la concesionaria para que te puedan asistir. Y muy ligado a los mantenimientos también, porque hemos dicho que algunos otros también no están preparados para la cultura de mantenimiento en Latinoamérica también. Ese es un dato, un facto, digamos, que sí es cierto. Va a haber muy ligado el tema, porque después... Otro momento positivo, amigo, el financiamiento. Pero también dirán, pero es que las concesionarias son carísimas, esos impuestos, esos, 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 esas comisiones que cobran súper altas, etcétera. Son los 15%. Pero ahí viene el dato que yo les quiero dar, señores. ¿En qué momento vale la pena comprar a crédito? ¿Por qué vale la pena comprar a crédito un vehículo? Pues solamente, a ver, yo te voy a dar mi opinión, pues voy a dar mi opinión, mi criterio, antes que me fune. ¿Vale la pena comprar un vehículo siempre y cuando este vehículo vaya a ser de trabajo? No para consumo de bol. No para darse el lujo de que el vecino le vea que llegó en un BMW y después no tiene cómo pagar. No, señores. Así no funciona esto. Entonces, ustedes tienen que comprar, si es que, digamos, necesitas una camioneta, te vas a tal casa comercial, lo financias y de ahí vas pagando tu vehículo. Claro, porque tienes una... ¿Tienes un traspalgo, un ingreso fijo? Solamente en esos casos vale la pena comprar un vehículo financiar. Porque también conlleva con otros gastos más. Ya les vamos a decir cuáles son. Y hay muchas personas que he escuchado, de hecho, gurús de este tema económico que te dicen, no, es mejor comprarlo financiado, no lo compres nuevo. Porque obviamente hablan del valor del dinero del tiempo, que vos tú puedes invertir en otras cosas. Pero tenemos que hablar de personas que tienen una facilidad para inversión que... También estamos hablando de otros países. O sea, yo veo a esos gurús en que no, que mejor alquila antes que compres. Pero esto es hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de países desarrollados. Que, que ojo, hay un dato muy importante que dices tú, amigo, y otra vez veía que hay países africanos que se están quejando de la tasa de interés de los bancos. Y la tasa de interés era del 15 al 20 por ciento. Y digo, pero si en Ecuador estamos igual en 15 por ciento de la tasa de interés, 16 por ciento. Y yo digo, y nosotros teniendo el dólar. O sea, y eso es lo que yo siempre diré. ¿Cómo rayos es que nosotros tenemos carros caros, intereses altos, teniendo el dólar? No me queda en la cabeza, pero bueno, sucede. Otro punto positivo es la personalización. Si vayas con un carro nuevo, tranquilamente puedes elegir. Ese color me gusta, ese no me gusta, esta pantalla quiero, estos frenos no me gustaron, estas llantas cámbienme. Sobre todo el color. Sobre todo el color. Importantísimo. Ya. Que de hecho ahí les doy un dato. Según los datos de la EAD, que lo pueden ver, en los colores más vendidos era el plateado. Y el... El plata blanco, cegro. Y el gris ratón. También, plom. Ajá. Ajá. Gris ratón y el de silsert. David, ahí va el gris London. Sí, gris, no. Sí, así se llama el London. Es gris London. A ver, amigo. Bueno, ahora ya que tenemos las ventajas, también te vamos a explicar las desventajas. Pues, que son varias series, son algunas. Primero, depende de la marca, depende del vehículo. Porque ahí ya entenderán que hay vehículos que no se devalón tanto, hay marcas que no se devalón tanto. Pero sí, la depreciación entre un 20 a un 30% en su primer año. Incluso, el vehículo toca el... Toca, toca la rueda, sale fuera de la concesionaria, perdió el balón. El rato que la chica dice... De traslaves marchó. Sí, ahí perdió este plata. Felicidades, lléveselo, amigo. Ahí tuviste un orgasmo, pero perdiste plata. Ahí sonó el balón en la cuota, perdió la plata. Porque sí, realmente se deprecian bastante los carros. Y hay que decir que los chinos, o los híbridos, o los eléctricos nuevos, se deprecian mucho más. Mucho mucho. Porque son autos que, desgraciadamente, no tienen un ecosistema, digamos, completo. Que la gente le tiene un poco más de miedo y, pues, no termina comprándolos con cierta regularidad. Por lo tanto, hay menos oferta y eso hace que baje mucho los precios de los autos y haya más depreciación de esos muertos. Otro dato interesante, el pago de la matrícula. Sí, uy. Aunque las concesionarias, por lo general, te dicen, la matrícula se incluye gratis por la compra de tu vehículo. Claro, se incluye gratis entre comidas, pero igual te están cobrando. Pero, inevitablemente, te tienen que cobrar. Porque una vez que te cobran, te tienen que dar matriculando el carro. Y, amigo, ahí tiene que salir con placas de carro de concesionarias. Y ahí también yo digo, ¿por qué hay vehículos que terminan costando 3 mil, 2 mil dólares la matrícula? Y ahí se asume la matrícula, también es lo que hablamos del programa anterior. Hay que mucho ver el tema de la ganancia tan amplia que tiene el tema de vender autos. No es una ganancia amplia. ¿Por qué? Si yo asumo 2 mil dólares de matrícula, o sea, no es que cualquiera te puede decir, ¿sabes qué, amigo, teniendo esta mesa? Ah, yo te voy a asumir los costos de 2 mil dólares. No, eso no. Mira, yo te puedo dar mi dato. Dos datos te puedo dar. Bueno, del primero no tanto porque ya es de hace muchos años atrás. Pero sí te puedo decir, el primer año de matrícula de Chevrolet Sale 2014, cuando yo lo compré, me costó 580 dólares la matrícula del primer año. O sea, sale de concesionaria el siguiente año. ¿Correcto? Sí. Y así va bajando hasta el tercer año. A partir del tercer año ya es mucho más cómodo esto de la matrícula. En el Kia Sportage R, yo pagué exactamente 850 dólares. Y lo recuerdo. 850 dólares yo pagué por la primera vez de matrícula fuera de concesionaria. Pagué ese valor. Y ahí también me dijo la chica, yo me acuerdo tan claramente. Le digo, señorita, ¿cuánto me va a costar la matrícula de este vehículo? No, me dice, son 500 dólares. Así es, sí, sí. Pero lo que no te dicen en el concesionaria, dependiendo del año calendario que tú compres del vehículo, te van a hacer un acumulativo. Es decir, si es que tú compras el carro en el mes de junio, julio, que es la mitad del año, te van a cobrar inevitablemente la mitad del año. Pero si tú compras el vehículo ya en el mes de enero, obviamente tienes que pagar toda la matrícula del año. Exactamente, es ulti paso. Es así, entonces, por eso les digo, es el golpe que te topas cuando ya sale el vehículo de concesionaria y te toca pagar la primera matrícula, hijo de mal, sudas, sudas frío. Y yo en mi caso te puedo dar también dos datos. Por ejemplo, los que me acuerdo de los últimos, por ejemplo, el UnVirtus cuesta unos 360, 350 dólares la matrícula. No, 400 debe estar más o menos. Sí, por ahí, unos 380 por ahí. Sí, sí, sí. Por lo que generan los subs, perdón, los automóviles cuando salen cuestan entre unos 500 por ahí. Sí, cuena 380, 400 dólares por ahí fue que me costó. Y el otro dato que te doy es de la 460, por ejemplo, que también tuvo familiar, 3,600 dólares de matrícula. Imagina. Por eso, dato ahí, mira la matrícula. Amigo, eso no es nada. Ahora, recuerden, y esto va de la mano junto con lo que yo les mencionaba cuando sacan un carro a crédito. Cuando saquen ustedes un carro a crédito, no es solamente, ay, no voy a pagar las cuotas mensuales. No, 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 no. Y la matrícula, no, 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 señores. Impuesto al rodaje. Eso no es nada. Tienes que pagar obligatoriamente el seguro y también el reparo satelital. Sí, eso sí. Así que ahí te hacen un lindo con estos señores. Y hacen el combo en que inevitable tienes que pagar el seguro mensual, el seguro o sea mensual o anual. Y el reparo satelital que también es o mensual o anual. Amigo, y ahí sí, en el tema del seguro que hablas de algo muy importante porque hay un tema ahí en el que te dicen, no puedes cambiar de seguro. O sea, el que te ofrecen la marca es este. Hasta que no terminas de pagar el carro, sí. Te dicen, te dicen, entre comillas, que sí puedes. A los de la heranquia, pero... Sí, perdón, que es bastante complejo. Sí. Porque te dicen, a ver, usted casa en el vehículo, no casa en el vehículo, entonces no se puede cambiar de asegurador. Pero es mantener. Imagínate ese tema, o sea, me parece a mí que eso, y también el tema que hacen, me parece muy parecido a lo que hacen con las cableras o con el internet, que te dicen, no, tienes que usar dos años, no puedes cambiar. O sea, no puedes, o sea, te están obligando a usar. Te cobran una vuelta, ¿no? Y personalmente, en mi caso, te puedo decir que a mí me pasó eso con el Virtus que tuve, y me dio un pésimo trato en la aseguradora que tuve, que era de la marca que me dio. Entonces era, yo no poder cambiar la aseguradora para ir mejor o ver qué planes ofreces. Claro. Me parece que es algo que no está bien, ¿no? No es... Debería ser correcta. Exactamente, la verdad. Y la otra también, antes de pasar a mí, yo te iba a decir, el impuesto al rodaje, o sea, es increíble que nosotros tengamos que pagar impuesto por rodar. O sea, ya nos compran y ya nos pagan impuesto por comprar, impuesto por la matrícula, tal, pero impuesto por rodar. O sea, el impuesto por respirar te vamos a poner. O el tema del seguro también del SOAT. Ahora hay un nuevo SOAT que va incluido dentro de la matrícula, y muchas de las personas no saben que pueden hacer uso de ese seguro. Claro. Y ahí la aseguradora que tiene ese seguro que brinda a todos los carros está cobrando un montón de plata y hay mucha gente que no lo usa. En ese momento podemos hablar, amigo, de seguros. Sería muy buen programa porque hay un montón de cosas que hay que tocar ahí que se interesa. Mira, amigo, cerremos esta ventanita de los carros nuevos, los pros y los contras, y vamos con los usados. Mira, amigo, las ventajas de tener un carro usado, pues sí, tiene sus ventajas, tiene sus pros, pero hay que saber comprar también. Ahí está, ¿ves? No puedes comprar un carro de segunda mano en la loca. No puedes comprar un carro de segunda mano porque gustó el color y después de dos, tres, pero te vamos a dar los pros. Primero, el seguro en estos vehículos son más baratos. Ahora, claro, hay ciertas marcas que las aseguradoras no quieren asegurar actualmente y ya hablamos de ese problema. Ya, es decisión de cada una de las empresas en este caso. No se puede hacer absolutamente nada. Es una corporación completamente privada. Esos son los que definen las reglas del juego en este caso. El segundo punto, puedes elegir una gran variedad de modelos. Eso sí, te puedes dar el gusto con el billete en mando. También, después nos dirán, es que me financié el carrito de segunda mano y se me dañó a los dos días. No, señores, los carros de segunda mano hay que comprarnos con el dinero ahí. Sí, ahí, ahí, señores. Si ustedes quieren comprar un carro de segunda mano, ahí la plata. Y ese rato los papeles también. Nada de que, ah, no, es que mañana le hacemos los papeles porque a veces la joda es que, solo dices un datazo, eh. Si alguien te va a complicar, te va a decir, ¿sabe qué? El sábado veámonos para comprar. Ahí te joden. ¿Por qué? Porque sábado, viernes de tarde, ya no hay muchas dotarías que trabajen, muchos barcos no trabajan o algo por el estilo. Bueno, los barcos sí. Entonces, ¿qué espera la persona? O que tú le pagues y que luego se espere para los papeles. Diosito santo, después si le encuentras para que te firmen los papeles, no, 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 todavía. Es mejor siempre ese rato y hacerlo entre semana. Vayan entre semana, la guía laboral, que tengan tiempo para hacerlo, porque por lo general hacen eso. Y la otra también, amigo, que te iba a decir es, no vayan a comprar en patios de autos usados. ¿Por qué? Es un buen dato también. Porque después... Pero depende también del patio. Pero es que porque... Yo digo, hay patios buenos y hay patios malos, obviamente. Pero lo que yo digo más es porque siempre el dueño termina dejándolo ahí para que lo vendan, o la persona compro ya un precio al dueño y siempre te lo va a vender. No será. Me recomiendo. Siempre suele gobernarle siempre al dueño. Vayan directamente al dueño a comprar. Sí, eso sí. Porque sí, es verdad. O sea, con patio es como que un poquito... Yo no digo... Yo no me voy en contra de los patios en este punto. ¿Por qué? Porque también me he tapado con patios muy serios, muy formal. Sí. En marcha las cosas bien, sí, es verdad. Sí, es cierto. Pero el problema es que... Digamos, tú quieres comprar un carro hoy. Y si es que este dueño salió con su esposa fuera del país, esperarás hasta que lleguen, se están, tomen cafecito y te den la firma, amigo. Él podrás llegar a ser dueño del vehículo. Ese es mi motivo por el cual no vale la pena comprar el patio. Sí. Pero del resto va bien. Hay patios que son serios aquí también en la ciudad capital. Sí, eso es cierto. El tema legal sí es muy complicado, sobre todo por organizar, digamos. Más fácil como el dueño... Y a mí me pasó con un pichirilo. Ese es una buena anécdota. A mí me pasó en que yo compré el carro. Mi primer carro, de hecho, fue. Fue mi primer carro que al pobre no le funcionaba ni la bocina. Y luego el puente al señor de los papeles. Tanto el señor como la señora salieron del país y ya no pude hacer nada. Como en aquel entonces, pues tocaba hacer los contratos en blanco, pues lo vendí como contrato en blanco. Y el otro caso que te pasó, también que tuviste un aveo, que le vendiste a una persona y suerte hiciste tú todos los papeles rápido, porque luego el señor utilizaba para negocio y luego a la persona que le dio para que utilice para aceptar... Sí, ese carro terminaba... Hacía robos en las noches. Hacía robos en las noches. Si es que era mi carro. Si es que era tu auto y no hacía dos más veces, te hubieran... Te pudiste haber metido en problemas de ganas. ¡Pres! Claro, casi me voy preso. ¡Cachas lo que quiero! Entonces, ese es el dato que les decimos ahí, siempre en tres semanas, siempre los papeles ahí y traten de hacerlo con un niño directo, porque en patios hay patios que hacen las cosas mal, sí. Hay patios que hacen las cosas bien. Pero el tema es organizar para que los papeles se hagan ese día. ¡Muy difícil! Créanme, porque yo inclusive he tenido para... O sea, yo lo que vería, por ejemplo, en esto de las compras y ventas de autos, yo lo que hacía era... A ver, señor, usted, yo quiero comprar el carro. Perfecto, llegamos a un acuerdo. Eso. Ya, llegamos a un acuerdo. Aunque sea firmamos los papeles, pero no hay plata de por medio. Y llegan día lunes, y ahí sí, a ver, venga, yo le deposito, la notaría, firmamos, y así, etcétera. Y la otra, como tú dices también, que no les vayan a decir es, vea, deposite, ve, y ya mañana o más tarde. No, no, no. Nada, no. Por vosotros, señores. Después es... Ya hay casos aquí en Ecuador en temas inmobiliarios, los que les depositan, y luego la gente no les da los papeles. Y ya anda, demandan, pues a ver si te devuelven la plata. Amigo, siguiente tema. El precio de la matrícula termina siendo mucho más bajo. Eso sí. Eso es lo que yo les decía. Primero, vale la pena. Vale la pena comprar un vehículo, digamos, de unos 5 años. Perfecto. Y ahora estás pagando la matrícula tradicional. Claro. No pasa nada. Pero si te quieres comprar un carro 2019... Perdón. Si es que estamos 2024. Y quieres comprarte un modelo 2024 de segunda mano, tendrás que hacerte cargo también de los impuestos. De la matrícula. Y de la matrícula que conlleva esto. Claro, te llevas un carro nuevo, pero también te llevas este pequeño problema que es las matrículas. Ahora, si tu problema no es lo económico, vaya y hágale. No hay ningún inconveniente por esa parte. Otro tip muy interesante, amigo. Existen repuestos en todo lado. Sí. Porque ya es un vehículo que ha pasado, que ha recorrido, que está en el mercado. Esa es una buena ventaja. No hay ningún problema por tema de repuestos. Y esa es una ventaja increíble porque tú ya sabes ahí, con el auto... A ver, la gente, excepto sea chino, excepto sea malo, la gente de una se despoja el carro. Ni 6 meses ni ping. Ese ejemplo, Captiva, por ejemplo. La gente se compra Captiva, 6 meses ya lo estamos viendo. Ahí ya dices, ese carro es malo. Pero hay carros que son buenos que, dices, chuta, la gente no lo vende los dos años. No ves que ya ni uno, el tercero ya ves uno, dos. Pero eso también ya te da un poco el tema, a ver cómo reaccionó el auto. A ver cómo respondió. Qué tal le fue aquí en el Ecuador, en la realidad, ¿no es cierto? Qué tal le fue con la gasolina, que hablamos la vez pasada. Entonces ahí tú también, como tú dices, ya tienes repuestos. Y tiene también una pequeña trayectoria de la que tú puedes decir. El auto sí le fue bien, le fue chévere. Porque pregunté tal, 2, 3 personas que tuvieron el carro y le dijeron que el carro estaba bueno. Pero, amigo, ahora ya que comentamos acerca de las ventajas, vámonos con las desventajas. Y tener un carro de segunda mano. Primero, primerito. Antes que nos digan, aunque piensan, ¿no? Que dicen, sí, es que yo compré un carro de segunda mano con garantía. Hay algunos lugares que te dan garantía. Pero es una garantía básica de 1, 2, hasta 3 meses. Sí. Hay patios reconocidos que sí lo hacen, ¿ya? Pero otros no. Y cuando ustedes firman un contrato por un vehículo de segunda mano, vean la letra pequeña. Dice clarito, no se da garantía. Sí. Antes de que reclamen. Porque dicen, ah, es que usted me vendió un carro de segunda mano y déme la garantía. Porque usted me dijo que estaba en buen estado. Ahí no se puede. No se puede. Eso, imposible. Ahí sí, como tú dices, amigo, muy buen dato ese. Hay que verificar mucho. Verifique mucho, sobre todo el tema legal. Ahí pueden ver y fácilmente se pueden dar cuenta. Si es que el kilometraje fue adulterado, si es que hay placa doble, porque ahora hay gemelero y hay dos placas en donde a ti te pasó. A mí me pasó. El auto de Rolando tenía el mismo auto a Biel Santo Domingo con otra placa. Entonces, ¿y tuviste que hacer el reclamo? Sí, tuviera un trámite más o menos engorroso. Entonces, verifiquen primero si no está hecho gemelero. Porque, bueno, yo sé que uno puede decir, ¿cómo puedo hacer que me toca hacer todas esas cosas? ¿Por qué me toca hacer pendejadas? Pero nos toca porque en el país tenemos tantas cosas que nos toca. Entonces, tenemos que ver el tema de las placas, el tema de la matrícula, el tema de las multas, amigo. Que verifiquen bien las multas. Si es que, vean bien si es que no están las multas de ese momento porque después ya te sale que tal multa y tal, ahí está el gran problema. Amigo, otro datazo. Van a fallar en cualquier momento. Los carros de segunda mano van a fallar en cualquier momento. Porque tú no tienes noción de, a ver, al menos cuando compras un carro de segunda mano, y lo digo por experiencia, tienes una guía. Es decir, sí, ¿sabes qué? A ver, checklist en tal cosa, checklist en tal otra cosa. Es bueno eso, el último problema. Tener una guía. Para una agenda. Hace una agenda, guarda en el carro y sabes exactamente, si no vas a ser en concesionaria, vas haciendo checklist de todas las cosas que le vas haciendo. Vídeos, todo. Todo, absolutamente melasto. Y costoso. Pero, por más que te digan, mira, yo te asesoro y te digo tal cosa y te ayudo en esto. Incluso yo también he dado asesoría. Sí, es verdad. Pero no se puede garantizar en que un vehículo te va a salir al 100% bien. Porque no sabes del desgaste de materiales que tiene el vehículo. Si es que la bomba de agua también. En mi caso, ¿te acuerdas? Después yo salía de tu casa, llegué a la casa y se me fue la bomba de agua. Claro. Entonces yo no le voy a llamar a la persona que me vendió el carro y decir, oye, ¿sabes qué? Se me fue la bomba de agua después de ya más de un año de haberle comprado el vehículo. Son esos pequeños detallitos que sí hay que ir afinando, amigos. Nada más. Amigo, y para terminar, dos puntos muy importantes que tú también ya lo mencionaste hace poquito. El historial del vehículo de tema producido es conocido. Ya sabemos el drama. No sabemos el trato que le dio el anterior dueño. No lo sabemos. Pero si hay que, por eso hay que estar ojo con el mecánico para saber. A ver, maestrito, necesito verle por abajo, a ver cómo está. Si no se dan pasas o el carro. Si es que las cañerías están en buen estado. Los vidrios. Los vidrios también son originales. Los cauchos. Si es que las ruedas también están en buen estado. Y la pintura. También. Si es que no ha sido repintado por adentro. Si es que el guardachoque, perdón, si es que los parantes internos también no están chocados. Son muchos factores en realidad. Ajá. Y como cerecita de pastel. La, bueno, la tecnología avanza a pasos gigantes actualmente. Es la falta de tecnología en estos vehículos ya de segunda mano. Sí. Ya. Que en realidad hay personas que no les interesa tanto y lo compran. No hay ningún problema. Pero sí, ese sería como que un puntico ahí para meditar. Porque hay personas que en realidad lo necesitan. Aunque también en off the market puedes encontrar muchos accesorios. Por ejemplo, los sensores los puedes encontrar en 15, 15, 18 dólares. Y he instalado un sensor de retro que es muy útil en realidad. Muy útil. Mi hermano lo insta no hace poco. Me la parece una buena alternativa. Las Dashcam también. Las Dashcam, sí. Que sí, es algo muy interesante. Y hay personas que les gustan los clásicos. A mí me gustan algunos autos clásicos que vengan con todo original, brutal. Claro. O sea, nosotros de hecho decíamos siempre, ¿por qué será que las marcas no sacan una línea de clásicos? Qué bien que se vendieran, ¿no? Un Golf, un Forza. Un Corsita, Wii. Una línea de 100. A mí me encanta. 100 unidades del Corsa, Wii. O 100 unidades del Forza. O 100 unidades del Volkswagen Golf. O del Golf. Solo así. 100 unidades. Pero así. Exactamente como se vendrían en la época. Pero imagínate. Les ha puesto que vuelan. Pero ¿cuánto costaría? Porque yo me puedo empezar a votar comprarse un auto así, ¿no? Claro. Obviamente te costarían mucho más. Pero sería chévere, ¿no? Esa es la idea que nosotros siempre hemos dicho. O sea, que votar hacer algo así sería impresionante ese tema. Amigo, ya para... Creo que aquí hemos terminado, ¿no? Las ventajas y pros de los contras. Y ahí sí. Ventajas y contras. Perdón. Yo lo que te quería comentar aquí es... ¿Qué recomendarías a mí en ese tema? Y ya como la conclusión. ¿Comprar un auto nuevo o un auto usado? Yo me compraría un carro usado. Inevitablemente. Bueno, entiendo. Ya sé de la materia. O sea, no es por... No es por darme de sobrado. Pero es que ya entiendo... Sí, eso ya también es. Sí, andan. Sí. Entonces, ¿yo para qué me voy a comprar un carro nuevo, último modelo? Sí entiendo cómo funciona el mercado de segunda mano. Sí. Ahora, me compraría un... Digamos. Ando el loco que me quiero ver un picante. Entre comillas. ¿Ya? Un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, es 2024. Esperaría hasta el 2030. Unos seis anitos. Unos cinco anitos aproximadamente para comprar ese vehículo. Que primero, ya bajó de precio. Dos. Ya el primer dueño se encargó de darme pagado todas las matrículas. Y tercero. Ya va a haber un buen stop de repuestos. Y tiene trayectoria. Y tiene trayectoria. Porque de ahí, señores, les soy muy sincero. Comprar un carro nuevo no es tan buena idea. Excepto sea para trabajo. Sí. Y recomendación. Exactamente. A menos, como tú dices, si es financiado. Si lo van a financiar. Pues ahí sí. Ya no hay otra. Pero si ustedes lo van a comprar. Porque eso sí, eh. Yo sé que hay partes que ofrece financiado de autos usados. Pero no fue a cometer esa locura. O sea. Comprarse un auto usado financiado. Para mí es una locura. Sí, ¿cierto? O sea, no tiene sentido. Pero yo sí. En mi caso, amigo, te diría lo mismo. Yo me compraría mil veces más un auto usado. Y vayan a ver. Hay algunas marcas. Sobre todo el tip. Hay marcas que no son tan populares. Por ejemplo. Que son buenos autos. Y son más económicos. Obviamente, no tiene que haberte dispuesto al tema de que los repuestos son más caros. Que no es muy comercial. Pero al final, en ese caso, ya ni ganaste la depresión. Claro, ya ni ganaste. Ya no se va de... Ya. ¿No es cierto? Entonces, sí. En ese caso, como tú dices, amigo. Sí. Yo recomendaría comprar con pocos años. No muchos años de distancia. Pero yo me compraría, sí. Mil veces un auto usado. A menos, como digo, que sea financiado. Esa es mi recomendación. Listo, amigos. Llegamos al final del programa. Sí. Hemos tenido ya. Aquí les ponemos en el plato. La mesa servida. Aquí les dejamos las opciones. Antes que nos digan que no damos nunca recomendaciones. Ni sugerencias. Que solamente les botamos hit a los carritos chinos. Próximo programa, sí será un carrito chino. De ley va a ser un carrito chino. Si nos faltan de los SUV chips, sí. El SUV de los... O las pick-up chinas. Pero va a estar buenazo. Entonces, furgonetas. Amigos, gracias a nuestros auspiciantes. Cómpralos ya. Las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado. Las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior. Incluye la tarjeta SD. Instalación, garantía y además. Si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen escáneres, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigos, gracias por quedarse hasta el final de este video. Y bueno, amigos, si tienen ahí los comentarios para que nos digan, ¿qué tal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se comprarían auto nuevo usado y han comprado auto nuevo financiado? ¿Les ha ido mal? ¿Les ha ido bien? ¿Y sé que les interesa que están medio complicados en algunos países? O dicen, no, yo me compré un auto usadito de tal año. Bien, ese carro salió muy bueno, me lo compré barato. También está bueno para que la gente vea que hay modelos que se los puede comprar barato. ¿Dónde lo compraron? ¿De dónde sale más barato? Pónganlo ahí porque eso ha ayudado muchísimo a la comunidad. Y no se olviden que por un dólar a veces pueden apoyar a Firelands de Válvula Scape. Y así sean miembros de este canal. Y suscribirse, amigos. No se olviden que es gratis. Suscribirse, darle like. Y pongan la campanita ahí así no se pierden ningún video. Porque subimos shorts también diarios. Que son también chéveres. Que dan mucha previa a los videos que vamos a subir. Así que también no se olviden de eso. Y Firelands.com tienen todas las noticias así. Calientitas. De la industria automotriz. Aquí los despedimos, amigos. Ya saben, amigos. La mejor información solamente por Firelands y Válvula Scape. Nos vemos para la próxima. Ecuador. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!